hola chicas bienvenidas una vez más aquí un videíto con su amigo divoneos en esta ocasión les traigo un diseño muy ver muy veraniego muy primaveral y todo eso esta es una petición de una de mis suscriptoras aquí en el canal ella me estuvo pidiendo lo que son unas uñas con frutitas o con esos fimos de frutitas y pues aquí se los traigo compartir estos fimos me lo regaló una amiguita que es mi suscriptora aquí en el canal y que es pues conozco de la tiendita donde voy yo a comprar lo que son los materiales para uñas ella se llama belinda o belly rivera muchos saludos amiguita para ti gracias por este regalo tan bonito que me hiciste gracias a ti pudimos hacer este vídeo este que dios te lo multiplique y pues muchas 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 gracias amiguita por este regalo a mi amiguita belly rivera y bueno pues aquí vamos a continuar con el diseño aquí vamos a estar haciendo lo que son estas uñas en color mostaza aquí el vídeo los las capta como si fuera un amarillo pero realmente sol mostaza chicas este es un poquito más oscuro este este color y pues bueno aquí vamos a estar aplicando lo que son los fimos en estas uñas que es la del dedo anular y en la uña del dedo índice vamos a estar aplicando lo que son los filmitos vamos a estar aplicando diferentes fimos en pues figuritas como esta manzanita esta sandía este kiwi y así lo vamos a ir alternando poco a poco son tres tipos de frutas pero lo vamos a ir alternando unos a otros como pueden ver aquí vamos a poner otra manza otra sandía y después así me voy a ir poniendo poquito a poquito los fimos este diseño como les dije es una petición de una de las suscriptores aquí en el canal espero que te guste mucho amiguita y si te gusta puede recrearlo con toda confianza me lo puedes compartir por mi página de instagram y si así lo deseas o no tienes instagram puedes seguirme por mi página de facebook y ahí compartir tus trabajos también para porque esa página la cree chicas para ayudarnos unos a otros para este darnos tips para ayudarnos este pues con los el tema de las preguntas o aquellas dudas que tengamos acerca de las uñas acrílicas pues para eso la cree así que si no me estás siguiendo yo no sé qué esperas correrle a seguirme por la página de facebook y por mi instagram en la descripción del vídeo les estaré dejando los dos links a ambas páginas y pues bueno aquí en el dedo medio estamos aplicando el color mostaza como pueden ver aquí se nota un poquito más oscuro entonces vamos a estarlo colocando desde área de cutículas y área de punta como lo están viendo aquí solamente hay que presionar muy bien recuerden chicas que un tip que yo les puedo dar cuando estamos haciendo uñas y estamos aplicando acrílico de color hay que aplicar como si estuviéramos solamente como esmaltando o como pintando es una capa súper delgada solamente a modo de que el color te quede uniforme que te quede bien parejito desde área de cutícula hacia área de punta y después el grosor se lo vamos a dar con el acrílico cristalino ya que el acrílico cristalino pues nos sale más económico y el de color si es un poquito más caro y bueno como les dije aquí en el dedo índice de igual manera haciendo la aplicación de eso estamos aplicando una capita de acrílico cristalino para proseguir a pegar lo que son los las figuritas estas los fimos tan bonitos que me regaló mi amiguita y pues aquí vamos a estar aplicándolos como les dije indistintamente son tres tipos de frutitas así que los vamos a estar aplicando pues para que se cubra solamente como que el área de peralte hacia área de punta solamente vamos a estar aplicando en esta ocasión vean cómo puse ese kiwi me quedó un poquito grandecito pero lo que hice aquí vean lo corté y solamente lo apliqué pues un poquito más pequeño al igual un poquito de esta figurita de sandía y pues así es como quedan estos fimos aplicados ya una vez de esto vamos a estar aplicando aquí de nueva cuenta acrílico cristalino porque aquí lo que vamos a hacer es cubrir un poquito más los espacios que me habían quedado muy 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 peloncitos entonces ahí lo que hice es aplicar otros poquitos de fimos lo recorte un poquito más más pequeños para que me cupieran mejor aquí disculpen el desenfoque aquí ya se arreglo y bueno ahora sí vamos a empezar a encapsular vamos a empezar por el dedo meñique vamos a estar aplicando la primer perla en el área de peralte recuerden que al momento de encapsular hay que encapsular una capita no tan gruesa pero sí para que nos cubra bien el color y no ten y al momento de estar limando pues no llevarnos el color chicas entonces aquí está la última perla que es la del área de cutícula esta la vamos a difuminar ligeramente hacia el área de punta para dejarlo uniforme con la perla anterior y después de esto vamos a aplicar lo que es el acrílico en las uñas donde pusimos los fimos no sé si se aprecie ahí bueno aquí vamos a estar aplicando el acrílico en la uña de del medio perdón vamos a estar encapsulando la de igual manera empezamos en área de peralte difuminamos muy bien y difuminamos muy bien los lados para que no se pierda lo que es la punta coffin que en esta ocasión pues estamos haciendo aquí en el canal recuerden que yo trabajo mucho esta punta y la punta estileto chicas de repente me este me aloco les traigo bastantes en punta estileto de repente en punta coffin y pues bueno aquí pues los diseños que les traigo compartir recuerden que son de salón son diseños que ustedes las clientes se los pueden llegar a pedir y si se los pueden pagar porque pues son diseños que están de temporada son diseños que se pueden hacer rápido son unas uñas que no no tardan mucho en elaborarlas porque pues solamente lo laborioso y eso ni tanto es aplicar las figuritas de fimo pero pues bueno aquí estuvimos encapsulando lo que es la uña del dedo índice aquí vamos a aplicar una perla en el área de punta y la vamos a difuminar muy bien recuerden que aquí si debemos encapsular un poquito más grueso para poder llegar a tapar todas las figuritas y el momento de estar limando pues que no 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 traernos las con las con la limada aquí al email pulir recuerden que esas partes me las estoy salteando y aquí vamos a empezar a aplicar lo que es el y el para darle finalizado y empezar a decorar lo que son las uñas recuerden como siempre se los digo hay que pegar las uñas con resina o con gel de construcción yo en este caso es un vídeo de práctica entonces pues yo solamente lo que hago es aplicar el gel y usar la pegosidad antes de meter a curar la lámpara para adherir lo que son los cristales y puedes terminar el decorado aquí también vamos a estar aplicando el gel en la uña del dedo medio puesto que esas son las uñas que van a ir decoradas después les voy a enseñar también el dedo pulgar que el dedo pulgar lo estuvimos aplicando del mismo tono amarillo por este amarillo mostaza porque este no se los muestro chicas en cámara porque es la misma aplicación o sea es solamente la base es amarilla entonces no no tiene caso a estarles mostrando pues una uña que va a ser igual que las otras si en caso de que yo haga el vídeo o el diseño con la uña del dedo pulgar diferente es obvio que ahí sí se lo voy a mostrar chicas puesto que pues quiero que ustedes vean cómo la decoró como la como hago la aplicación en las uñas cuando son diferentes entonces aquí aplicamos lo que es la decoración que pusimos cristales de diferentes tamaños en la uña del dedo medio y aquí en el dedo meñique vamos a estar aplicando un cristal del número 8 y los otros dos a las orillas son del número 6 vamos a ir aplicándolo como que alrededor de área de cutícula en esta ocasión si me gustó pues esta manera de aplicarlos en estas uñas la verdad chicas estas uñas son muy 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 de temporada muy de verano recuerden que el fimo va a empezar a a llegar en tendencia de si es que no y hasta chicas porque en instagram hay dos o tres varios pues este imágenes donde están utilizando lo que son los fimos entonces pues a comprar sus firmas y las que tengan los firmas guardados pues a sacarlos porque viene con todo y bueno ya después de esto vamos a aplicar un dos cristales más uno cada lado de esta uña del número 6 para que le dé un poquito más de luz más de elegancia lo que es este diseño y después vamos a finalizar estas dos uñas con el gel de pues el gel de finalizado vamos a aplicando muy bien de área de cutícula hacia área de punta sellando muy bien laterales y faldones y también a la vez punta para no tener craquelamiento o levantamiento del mismo gel ya después de esto metí a curar la lámpara por 60 segundos y aquí a continuación les muestro cómo es que vamos a estar decorando pues la uña del dedo pulgar recuerden que también hay que poner hace esmalte bueno el gel por debajo cuando lleva transparencia de la uña perdón aquí estamos aplicando el gel de igual manera en la uña del dedo pulgar para empezar la decorar y bueno chicas antes de que se acabe este vídeo antes de que se acabe este pues este lindo vídeo y estas son lindas uñas las invito a que se suscriban a este canal chicas si no están suscritas o chicos no están suscritos y leen un clip a la campanita recuerden siempre presionar esa campanita para que youtube les notifique cada vez que subo un vídeo recuerden que subo uno a diario en esta ocasión no iba a subir un vídeo hoy chicas pero la verdad pues me gustó tanto lo que es el fimo que quise compartírselos y quise mandarles saludos a mi amiguita beli ribera y pues bueno este como les digo suscríbanse al canal si no están suscritos y de casualidad andan por aquí los invito a que se unan a esta familia de divos neos y que le den un clip a la campanita como les dije anteriormente para que youtube les notifique cada vez que subo un vídeo y así no se los pierdan que me dejen en la parte de los comentarios qué tal les pareció este diseño que le quitarían que le pondrían y pues síganme por instagram como les dije anteriormente síganme por allá porque por allá les publico las fotitos por allá les estoy haciendo pues no les hago story time o no les hago este otro tipo de vídeos pero por allá les subo las fotos y bueno pues aquí está el resultado final como pueden ver quedaron preciosas quedaron súper bonitas chicas la verdad la que la quiera recrear recreela y si me la quieren compartir pues compártanme la conmigo para yo ver sus trabajitos ya que muchas de ustedes si me los comparten muchas gracias por tomarse el tiempo y la confianza de compartirme sus trabajos que están súper súper bonitos y cada vez van haciéndolo mucho mejor y bueno chica ya se va a terminar este vídeo ya nomás este les muestro lo que son las uñas les se las modelo un poquito para que ustedes las vean y las aprecien pero en sí ya no tengo nada más que decirles sino como siempre siempre les digo y les recuerdo que pues este hay que vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo divoneos y nos vemos el próximo vídeo chayito valde chayito valde